Esta Navidad y fin de año, la noche se vestirá de gala con el concierto sinfónico Van Reservas 80 años, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. Disfrútalo desde la comodidad de tu hogar a través de Color Visión Canal 9, los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Un regalo de Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.